Hola, Dios te bendiga. Espero que estés muy, pero muy bien. Si viste el primer video sobre los pasajes que no son muy hablados sobre el noviazgo, que te dejo aquí el link de ese video sobre la primera parte del pasaje que vimos en el libro de Proverbios, capítulo 31, hoy seguimos con esta temática que tiene que ver con pasajes sobre el noviazgo, que están muy buenos y tienen un contenido tremendo de gran enseñanza sobre el noviazgo, pero que no se hablan mucho en el común de las enseñanzas y los hermanos acerca de noviazgo. Así que espero que te bendiga y comencemos. Y en este caso quiero hablarles del libro de Ruth. Sí, el libro de Ruth, la Moabita. Allí lo tenemos luego del libro de Jueces. Tenemos el libro de Ruth antes del primer libro de Samuel. Ahí, Ruth, la Moabita, donde vemos a Noemí yéndose a Moab y allí muere su esposo y sus dos hijos también mueren y dejan a tanto Noemí como a sus dos nueras, Ruth y Orfa, totalmente viudas y desemparadas. Y deciden volver y Orfa se queda y Ruth vuelve con Noemí. Ahora, en el capítulo 2 se la ve a Ruth desarrollar un contacto con lo que sería vos y sus criados y cada uno de los que estaban allí levantando la cosecha. Y este capítulo tiene unas tremendas características que hacen a una tremenda mujer de Dios que está digna para ser una muy buena novia y una mujer casada, virtuosa. Y también vemos a un hombre como un excelente candidato, a un muy buen novio. Ahora, en este capítulo 2 vamos a ver las características que menciona la Biblia acerca de ella, Ruth, y acerca de él, vos. Y de esa manera vamos a sacar unas tremendas enseñanzas. Comencemos capítulo 2. Dice así. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico, de la familia de Nimelec. Pará, no te metas con eso, eh. No, tiene que tener plata. Tiene que tener... Mi novio tiene que tener plata, ¿no? Bueno, si tiene, tiene. Si es trabajador, genial, pero ya lo vamos a ver. Pero el dinero no es una de esas características. Te lo digo por experiencia. Cuando me conoció Marisol yo no tenía dinero. No, de hecho, tenía casi nada y algunas deudas, imagínate. Pero sin embargo Dios hizo una tremenda obra y nos ha bendecido y hemos crecido. Pero no es una característica indispensable el tener o no dinero. No. Sigamos. El cual se llamaba vos. Versículo 2. Y Ruth, la Moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas, esponte aquel, a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. Fue pues y llegando, espigó en el campo en pos de los cegadores y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Nimelec. Y aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los cegadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos le respondieron, Jehová te bendiga. Y aquí tenemos la primera característica fundamental. Tiene que ser creyente. Tiene que ser una persona que tenga un valor cristiano fundamental en su vida. Una persona que tiene que ser un buen candidato a novio o a novia tiene que ser creyente. Tiene que tener un criterio de vida basado en lo que la palabra de Dios enseña. Sigamos. Dice luego el versículo 5. Y Boaz dijo a su criado el mayordomo de los cegadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los cegadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los cegadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Y aquí aparece la característica tremenda que es ser trabajador. Ser trabajador, hacer una persona activa, no pasiva. Viste esas personas que lo tenés que ahí como remar, remar, remar y da de palanquear para que haga algo. No, es terrible el perezoso. No, un buen novio, una buena novia es trabajadora. Entonces decir conmigo, ser trabajador, ser trabajador activa. Por supuesto que a veces no sale ser así y uno tiene que aprender a ser así, tiene que vencer la pereza o ser un poco quedado o quedada para ser más activo. Y tener una mejor, no sé, administración del tiempo, aprender a ser productivo y de esa manera ser alguien muy bueno para Dios, para nosotros y para los demás. Esa es una buena característica de un buen novio o una buena novia, ser trabajadores. Versículo 8 Ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo Y vos respondiendo le dijo Y ella le dijo Y aquí viene la próxima de las características. Tiene que ser comunicativo y sensible al otro. ¿Escuchaste eso? Comunicativo y sensible al otro. No puede uno ser un buen novio o una buena novia si no tiene empatía con el otro, si realmente no se da cuenta que el noviazgo es un propósito, una relación con propósito de matrimonio donde los dos son uno. Sí, los dos son uno. Y en ese ser uno tiene que haber una real entrega al otro, un deseo de ayudar en el propósito de Dios y con la bendición de Dios a que el otro crezca. Y cuando el otro crece, yo crezco. Y cuando los dos crecemos, Dios crece en nosotros para la gloria de su nombre y en el engrandecimiento de la obra de Dios. De eso se trata tener una relación de noviazgo productiva basada en la voluntad de Dios. Entonces la comunicación, la empatía, realmente el consuelo, el escucharse uno al otro, el aconsejarse, el estar allí conteniéndose. De eso se trata una buena cualidad para cualquier novio o novia. ¡Sigamos! Versículo 14, dice así. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los cegadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Sigamos ahora con la próxima característica que tiene que ver con la generosidad. La generosidad. Sí, la generosidad. Uno no puede ser tacaño, no puede ser avaro. En una relación lo que más tiene que reinar es una actitud de generosidad. No solamente en una relación de noviazgo, en tu vida, la vida del cristiano está ligado a la generosidad. A no quedarte con nada, sino a todo lo que Dios te dio de gracia recibiste, tenés que dar de gracia. Y mucho más en una relación de noviazgo que es con propósito a casarte y a formar una familia. Donde los dos dejan a su padre y a su madre y se hacen una sola carne. Y junto a ellos, con el propósito de Dios, forman una familia para criar hijos en el propósito y la voluntad del Señor. La generosidad tiene que ser una característica fundamental de nuestras vidas, del novio y de la novia. Sigamos. Versículo 15 dice Eso tiene que ver con el cuidado y también la generosidad, que ya lo hablamos. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espegó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una hefa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Ruth se lo dio a Noemí. Esto también tiene que ver con la generosidad que ya nombramos anteriormente. Y ahora dice, versículo 19 Y le dijo a su suegra, ¿Dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, El nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera, Sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, Nuestro pariente es aquel varón, uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, Además de esto me ha dicho, Júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi ciega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, Mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto a las criadas de vos espigando, Hasta que se acabó la ciega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Y a partir de aquí vamos a ver en el capítulo 3 lo que va a decir. Y va a hablar de la última característica que quiero compartir con ustedes. Fíjense, Después le dijo su suegra Noemí, Es capítulo 3, versículo 1, Y cuando él se acueste notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, versículo 5, Haré todo lo que tú me mandes. Y esta es la última característica sobre este tema de noviazgo. En un pasaje que mucho no se habla, que es este. Y tiene que ver con la obediencia y la sujeción. Obediencia y sujeción. ¿Por qué? Porque ser obediente tiene que ver con abrazar y amar un estilo de vida conforme a la voluntad de Dios. No hacerlo como una carga, sino como un placer. Y eso tiene que ver con que nosotros hay amor por la obra de Dios y por sus estatutos, sus decretos. Por hacer la voluntad de Dios como un placer, sabiendo que es lo mejor para nosotros. Pero también habla de la diligencia. Y así la diligencia también es un muy buen valor. Haré todo. Seguir con responsabilidad cada uno de los pasos. Saber que hay tiempos que hay que respetar y saber que dentro de esos tiempos hay ciertas cosas que no tenemos que hacer y cosas que sí tenemos que hacer. Cosas que no tenemos que decir y cosas que sí tenemos que decir. En todo eso, la obediencia y la diligencia van a ser las claves del éxito en cualquier relación de noviazgo. Así que espero que te haya bendecido este pasaje de la Biblia sobre el noviazgo. Que no es muy conocido, pero que tiene tremenda riqueza de enseñanza para nuestra vida. Así que vamos para adelante. Si viste algo más en este pasaje que querés compartirlo, dejalo en el comentario. Porque así vas a enriquecer a otros que no solamente ven el video, sino que también van a los comentarios para ver tu comentario. Y el de otros que siempre están allí aprovechando bien el espacio que tiene este canal para que con tu comentario edifiques a otros. Pero no te vayas de acá sin hacerle caso a mis dos hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponelo en me gusta. Y dejales un comentario. Hola, yo soy Juampi. Suscribite al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo. Y hasta el próximo video. ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!